El gobierno evidentemente plantea inicialmente mantener la oferta, la cual ya hemos dicho y las razones por las cuales es inaceptable. Honrar los compromisos es importante y le hemos marcado que el compromiso del gobierno ha sido nivelar la inflación a julio en estas reuniones de agosto. El escenario de agosto podría estar paliado si se aplican estas medidas nacionales, reducción de aportes, aumento del mínimo no imponible, con lo cual reduce el impuesto que pagamos a la ganancia en los estamentos donde se pagan. El tema de la reducción del IVA al comprar es algo que nos está beneficiando a todos. El bono que no se cierra la discusión, eso va a ser un compás de espera porque hay negociaciones y búsqueda de financiamiento. Y también esta respuesta que esperamos esta noche, que es un pedido de base, nivelar la inflación NOA a julio. Para eso faltan puntos porcentuales. La verdad que ya estamos discutiendo un punto o dos puntos cuando la inflación ha volado por los aires y sigue volando. ¿Cuál es la inflación del NOA hoy por hoy? El acumulado a julio, que es el último publicado, es 27,3. Alcanzarlo desde el 21 que estamos implica unos puntos más de lo que están ofreciendo.